La temporada 6 acaba de llegar a su fin, y todos los ojos están puestos en este escabroso desenlace. Ahora sabemos que All for One planea hacerse con Shigaraki y Deku, Deku es el único capaz de detenerlo. Sin embargo, aún no es tan fuerte como parece, y My Hero Academia lo dejó claro con una escena muy especial. Si no te diste cuenta, el final de la temporada 6 presentó un momento original que no se ve en el manga. Después de quedarse dormido, se ve a Izuku despertando de manera impactante luego de sufrir pesadillas. Afortunadamente, Ochako estaba ahí para nuestro protagonista, haciendo alusión de cómo su vínculo, quieran o no, cada vez es más fuerte que nunca. Es bueno ver el anime expandiendo el trauma de Izuku de esta manera.